Chucky Chucky Film Ay Chucky que malo tu eres La cabra La cabra La cabra Ay se la quitamos Pero no man, que loquete Fuemos un bate de porque le eché una Gigi en la casa Que yo coroné en la casa de Paisy fue que la mate Si bajo pa' pecar no quiero saber Tenemos machete de usar mojilet Tirándome a mi no van a crecer Tu pollito no sale con gold I'm the gold, cójole slow Te virate no vengas con Joe Si me mandan yo tengo misión Que lo que llego dirección, por mami no caigo en prisión Yo no choteo y tengo información Copian ustedes niggas son mi clon Te cosí, con una belleta fue que te tosí Pila de droga tu tengas así, la plusa mamá me dijo que sí Saqué la cabra que estaba un mí Me cogieron no compadecí, tengo una fe en que siempre creí No te pegas, no usas loco, key, game Que lo que es El loco Lo dejamos ahí Lo dejamos ahí, no, no, no Ven, espérate, espérate, vamos a soltar, ven, ven, espérate Gucci, Philip Lane Nunca más maría por fame Estas cueros toditas son fake Queme una vaina, man in every day Las movies se las dejen play Estamos claros que ustedes son gay OG Game, nigga Ey, que lo que, Tatiana El de Paisy El loco mío, el grande, el lagante, el que lo que Ey, no están apoyando Vamos a dejarlo ahí, que lo que Ey, ten, nigga OG Junior, gang Ay, la cabra, nigga Más elegante, el ayer en Madrid, que lo que